que tal amigos amantes del bonsai bienvenidos a mi taller de bonsai hoy vamos a hablar sobre un elemento muy importante cuando hablamos de cómo exponer un bonsai es que estamos haciendo una serie de vídeos para explicar paso a paso los diferentes elementos que comprenden la exposición o la exhibición de un bonsai hablamos en el primer vídeo sobre la preparación del árbol en cuanto a su estética maceta y demás hablamos en la segunda parte sobre lo que son las mesas de exposición y el jita se acuerdan del jita claro que sí de aquella elemento de madera bonito vistoso con colores y formas distintas para poner justamente el objeto de el tercer vídeo que es el día de hoy sobre plantas de acento y vamos a hablar sobre plantas de acento vamos a ver sobre para qué sirven qué tiene que ver una con otra cómo se dismenuza eso vamos a ver cómo lo hacemos y es que la planta de acento cuando hablamos de una exposición cuando hablamos de la exhibición de un bonsai como tal todo tiene que tener una armonía todo tiene que tener algún engranaje una forma en que colaboren cada elemento con otro en el próximo vídeo vamos a ver cómo unificar todo eso pero la planta de acento es un elemento muy importante ojo no es el protagonista pero lo que hace es justamente como su nombre lo dice acentuar la belleza del árbol con el que estamos trabajando o el árbol que estamos exponiendo es súper importante tratar de buscar elementos que puedan realzar la belleza del árbol que puedan evocar una época del año en específico una situación en especial por lo que queremos hacer cuando estamos hablando de una exposición de una exhibición de un árbol y es que a aunque son muchas las variedades son muchas las formas en cuanto a plantas de acento siempre tenemos que tratar de alguna manera de tener posibilidades de que colaboren unos con otros la mesa el yita la planta de acento y el árbol como tal tienen que colaborar unos con otros para que sea una composición uniforme ok hoy vamos a hablar un poco sobre qué utilizamos que podemos tener a mano con las cuales podamos empezar a hacer nuestras plantas 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 de acento y como se lo dije en el vídeo anterior lo voy a trabajar con elementos que están prácticamente a la mano de todos que sea fácil de conseguir que sea económico de realizar obviamente porque nos encantaría este hacer esas plantas de acento hermosas y mandar a hacer esas macetas divinas a quien no le gustaría a mí me encantarían pero en algunos momentos la situación pues no se puede o no tenemos el acceso a ciertos materiales y demás pero vean con pocas cosas y yo me fui a un vivero y me compré esto que me gustó el color me gustó la forma es un tipo de follaje de cobertura que se utiliza mucho en jardinería para ciertos puntos de decoración y como usted puede ver es una planta común y corriente sencilla simplemente verde lo que llama la atención es la tonalidad del verde lo tupido el follaje acompaña muy bien ok y tengo otro elemento que también compré en el mismo lado que es esta plantita de flor no es una ceriza me imagino que ya más de uno pensó se parece a la ceriza pero no es una hipzofilia ese es el nombre de esta planta usted la puede buscar si quiere de un follaje muy sutil una floración constante en blanca hay en fusia también como en un con un morado bajito no sé mucho de esta cosa pero la característica de la hipzofilia es que pasa constantemente en floración y es que no solamente se ven las flores sino que todos esos puntitos verdes que usted ve por encima de las flores son nuevas flores entonces está constantemente renovando su follaje o su floración ok las características de ambas plantas una tiene tiende a caer un poco cuando va creciendo lo cual es un no sé una característica muy llamativa muy importante es probable que aquí hayan varias plantas en una sola lo cual podría ser de beneficio se reproduce fácilmente entonces podemos ir haciendo diferentes plantas de acento y está obviamente el tema de la floración que es lo que buscamos lo que buscamos justamente es tener elementos que puedan acompañar nuestros árboles si estamos mostrando un árbol que tiene floración por ejemplo una bugambilia ok bueno ponemos la bugambilia y ponemos una planta de acento que pueda evocar esa época que estamos hablando de lo que es floración entonces pongo una planta de acento también con alguna flor algún elemento vertical alguna cosa que me funcione y que sirva para esta exposición si estoy por ejemplo mostrando un pino por ejemplo que a mí me encantan los pinos el pino negro japonés es una de mis especies favoritas puedo utilizar un elemento como estos porque porque el follaje el follaje tiende a evocar un poco tiende a emular un poco el tipo de follaje que tiene el pino es son ya que son detallitos son cositas sencillas con las que podemos ir jugando y aquí solamente tengo dos opciones esto me costó más o menos un poco menos poco menos poco menos de un dólar cada planta es muy económico en los viveros consigue cantidades industriales casi de opciones que usted puede ir buscando en colores formas tamaños que flor que no flor puede ser un helecho puede ser cualquier planta de rastrera tal cualquier planta que sea algún tipo de sacate como le digo un helecho en fin hay opciones por montones que usted puede ir formando para ir teniendo también en su colección no solamente bonsais no solamente mesas no solo yitas sino también plantas de acento para poder ir jugando con los elementos y los mezclando de la mejor manera posible para tener una exposición lo más adecuada posible ok poniendo esto de lado un momento vamos a hablar de las macetas con las que utilizamos para hacer nuestras plantas de acento ok porque obviamente esto es una planta de cultivo una maceta de cultivo de un vivero es plástica no tiene mayor cosa que elementos utilizamos por lo general todos nosotros tenemos en nuestra colección macetas pequeñas con las cuales podemos ir trabajando en hacer plantas de acento vean que belleza de maceta esta me la regaló un amigo taiwanés aquí venía propiamente una suculenta pero bueno ya la suculenta la quité la suculenta se murió y bueno me dejé obviamente la maceta estas me las mandó una amistad de eeuu tengo varias de estas en varios colores verde azul en fin entonces este tipo de macetas funcionan muy bien para lo que son la confección de plantas de acento no todas tienen que ser pequeñitas no todas tienen que ser macetas para bonsai podemos utilizar opciones diferentes que encontramos en bazares en mercados chinos y cosas así donde hay un tipo de maceta un poco distinta como para arreglos esta tiene la característica que parece un tronco pero no es una maceta es de cerámica verdad tiene ahí su huequito de drenaje y parece como si fuera un tronco entonces este tipo de elementos funcionan muy bien para hacer nuestras plantas de acento no consigue macetas no importa si usted tiene por ahí una maceta de barro y se quebró o la quebró verdad entonces la parte una de las partes cóncavas la puede utilizar tipo kurama que se yo podría ser algo así puede ser tipo kurama esta kurama yo la hice hace muchos años en cemento entonces puede ser tipo kurama con las cuales usted puede armar su arreglo obviamente una planta de acento montada en una kurama de este tamaño se vería perfecto pero ocupa un árbol mucho muy grande para que acompañe proporcionalmente aquí la palabra proporción va a estar presente siempre en los elementos que vamos a trabajar y como los vamos a ordenar yo no podría poner una planta de acento de ese tamaño con un chojín porque tendría más relevancia el tamaño inclusive la maceta y el arreglo como tal para usar una maceta de estas tendría que ser un arreglo muy hermoso muy alto para que tenga balance visual que tenga armonía y que no gane visualmente la maceta y la composición por ejemplo hacer una cosita así se vería únicamente la maceta y no se vería tanto la planta ocupada ocupamos algo con altura pero para estos tamaños ocupamos tener árboles muy muy grandes con las cuales podamos trabajar otros elementos que podemos echar mano si usted va a la playa va a la costa y consigue este tipo de conchas le puede servir perfecto como una maceta para poner una planta de acento que de hecho vamos a en un futuro a tratar de hacerlo podemos poner algún tipo de musgo o acá simplemente un musgo para que se vea un elemento verde junto con la concha y se va a ver perfecto ven que opciones hay las que usted quiera puedo utilizar macetas un poco más grandes como esta que yo tengo acá de hecho yo voy a utilizar yo voy a quitar esta de acá voy a quitar esta de acá voy a ponerlas por aquí en su espacio cada una y me voy a centrar en estas dos el día de hoy porque porque quiero un elemento un poco más alto con ella y quiero algo un poco más rastrero con ella ojo también tenemos que buscar que se armonice el color de la maceta junto con el color del follaje en este caso esto es como un celeste y le va perfecto este verde le va perfecto y esto es un color más opaco más crema más mate y va a brillar mucho junto con el color de la flor de esta planta ok entonces vamos a ponernos manos a la obra para trasplantar estas plantitas a sus macetas y empezar a tener ya una colección diferente de plantas de acento así es que comenzamos con lo que es el trasplante a la obra para trasplantar estas plantas de acento muy bien muy bien muy bien ya tengo hechos los trasplantes y simplemente lo que estoy haciendo es acomodando acomodando un poco el follaje porque bueno esta planta venía como muy entrelazada muy apretada entre sí y la idea también es que le entre buena luz al interno para que no se vaya a morir como vieron fue un trasplante muy sencillo no usé sustrato porque no es un bonsai es una planta es una planta ornamental quiero mantenerla en la tierra de cultivo en la que está para que pueda permanecer bien y no arriesgarme ok entonces con esto me aseguro de que se abra bien y usted puede ver lo hermosa que se ve afortunadamente este tipo de plantas como son tan accesibles a razón de precio y demás pues si cometemos algún error o cortamos demás o x o y podemos simplemente ir a comprar otra y plantarle ya está entonces no pasa absolutamente nada y podemos estar constantemente renovando el stock por decirlo así de plantas de acento para nuestros propósitos de exposición exhibición de un árbol y usted puede ver lo hermosa que quedó ya se ve ahora sí bastante integrada la planta en la maceta la abrí un poquito más entonces eso como les digo le va a entrar un poco más de luz y va a permitir que la planta se vea muy muy linda junto con la maceta y usted ve que funciona a la perfección usted ya cuando hace los acomodos pues ya podrá buscarle el punto del frente y la parte que quiere lucir más entonces pero vea la integración esto ayuda montones imagínese lo montado en un jita y se va a ver espectacular y por el otro lado tengo este otro amigo por acá que es un poco más rastrero que también le di pues cierto acomodo la idea es que caiga un poquito y que se pueda apreciar de una forma un poco más abierta diferente más rastrero no tanto alto sino un poco más rastrero si cae un poco se recorta y se va sembrando nada se desaprovecha vean que la bramita que se que se desprendió la sembré acá una posible futura planta de acento también que son opciones con las cuales podemos ir jugando entonces ya luego es buscar el punto que queremos mostrar podría ser ahí podría ser ahí también en fin opciones las que usted quiera le busque el punto de más interés si quiere que se vea un poco más la maceta si quiere que se vea mitad y mitad si quiere que se vea mejor toda la planta de acento cayendo ya depende de la historia que usted quiera contar esto es parte del cuento falta unir las otras piezas del rompecabezas para crear una sola composición balance visual ya que tengo dos alturas diferentes para diferentes tamaños de árboles en diferentes ocasiones épocas y cosas que yo quiera resaltar en cuanto a la composición en cuanto a la exhibición del árbol como tal que yo quiero hacer elementos sencillos económicos macetas que tenemos a la mano plantas muy cómodas y que resta del más la imaginación como les digo más adelante podemos hacer en una maceta un poco diferente una composición como un helecho una plantita de color una rastrera un musgo y crear una composición un poco más elaborada para un árbol que así lo requiera pero de momento con cosas tan simples se me olvidó mencionarles que esta maceta me costó cerca de 3 dólares no completamente accesible y muy muy vistosa unida a un elemento que combine va a la perfección aquí básicamente bueno sin contar esta maceta que está de mi colección y tengo varias similares entonces la quise utilizar no pasa nada pero si hubiéramos hablado esto está por menos de 5 dólares tiene ya armado una planta de acento que es bastante bastante accesible para que usted pueda tener opciones elementos como le digo cómodos bien pensados bien estructurados bien elaborados para tener opciones dentro de su arsenal para poder armar una exhibición ahora que resta unir todos los elementos seleccionar la mesa seleccionar el árbol seleccionar la llita junto con la planta de acento y crear una composición digna de una fotografía que es lo que nos gusta tener nosotros cuando queremos mostrar nuestros árboles pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo si yo lo permite así es que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado si le queda alguna duda ya lo sabe háganmelo saber en los comentarios al pie de este vídeo en la descripción del vídeo también dejo el enlace de paypal por el cual usted puede hacer sus donaciones voluntarias para soportar este canal no olvide darle like a mi facebook y suscríbase a este su canal de vídeos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao